No sé en qué momento probar la Chikom era buena idea, pero... Aquí tenéis los resultados. ¡Holi! Bueno pues estamos en un nuevo video de Call of Duty Mobile y efectivamente gente, vamos a probar la Chikom. Ese arma que está ahí en el armero al fondo y que nunca nadie usa, exactamente esa. Y os traigo un pequeño gameplay probándola, poniéndome nerviosa porque es realmente horrible. Pero una partida muy divertida y espero que os guste. Vale gente, decidme un arma que queráis que pruebe. La Chikom, venga vale, voy a probar la Chikom, a ver qué tal es. Pero decidme una clase de la Chikom. Buah, es que... Mira, esta está brutal esta clase. Voy a poner una mira aquí, de punto rojo 6. ¡Oh menú! Y me voy a cambiar las rachas de puntos. Aú, aúbe y cochecito, lere. Le dijo anoche lere, que si quería lere, montar en colche lere. ¡Ay no! Se me olvidó quitar el BID. Se me olvidó quitar el BID. Fallo técnico, fallo técnico. Pero no pasa nada porque vamos a reventar igual. Fallo técnico. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Preparados, preparados para ver cómo revienta la Chikom. ¿Estáis preparados? ¡Aaah! Vamos a ver. Tiradla, ¿eh? ¡Ojo, cuidado, eh! La clase random que tengo no se mueve. ¡Ojo, cuidado! Nah. Venga. Para tu casa, a Thrail. ¡Oh menú! ¿Qué te vienes aquí a rushearme? ¿Quién te crees que soy? ¡Ja! Que no, porque lleve Chikom soy mala. Está bien rotita la clase. ¡Pim, pam! Uy, hay uno por ahí al fondo. No sé qué ha pasado ahí. Pero respiramos hondo y seguimos. Sí, exacto. Fueron fallos técnicos, gente. Todos cometemos errores en esta vida. Y bueno, pues yo cometí el error de pasar por ahí. Tío, nunca voy a aprender a subir. Oye, déjeme. Dame un segundo. Dame un segundo. Madre mía, yo no sé ni cómo sigo viva. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Para tu casa! ¡Ja! ¿Qué se pensaba? ¡Este! ¿Eh? ¿Eh? ¿Que me ibas a ganar el uno para uno? ¡Ja! ¡Ja! ¡Llegué yo! Vale, ya me callo, perdón. Chicos, meta, eh. Te lo digo en serio. Chicos, meta. ¡Ay, que queda uno! ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía, madre mía! ¡Aquí! ¡Esto no es posible, tío! ¡Esto no es posible! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! ¡No! ¡Ah! ¿Por qué me dio hitmarker el pana? ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Bah! ¡Easy! ¡Fácil y sencillo! ¡Para toda la familia! ¡Ja! ¡Uy! ¡Mierda! ¡Con las duales! ¡Qué bueno eres, tío! ¡Eres muy bueno! ¡Eres muy bueno! ¡Venga, venga, venga! 4-2 ¡Quiero ganar ya! ¡Quiero ganar ya! ¿Y para ganar, qué tengo que hacer? No fue yo ni uno, bolo ¡Mmm! ¡Aaah! Que cada uno haga lo que quiera, pero... Tío, no mata, te lo juro Es una auténtica basura ¡No mata! ¡No mata! ¡Que le he dado las dos ráfagas! ¡No mata, te lo juro! ¡Bien, hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Oe, oe, oe! ¡No mata, te lo juro!